¡Délelope, délelope! ¡Délelope, délelope! ¡Délelope! Y por las noches ya te he esperado, porque has salvado mi luz y amor Y por un beso y el de mi amor, yo le entregaré mi corazón Porque yo quiero a mi morenita, que esta con ella es mi ilusión María 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 Elena, María María Linda Morena María 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 Elena, María María Linda Morena María 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 Elena, María María Linda Morena ¡Anda, jovenita! Quiero besar tu oligotero, quiero besar tu salido rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuento, pero más lindo tiene tus ojos Ven a mis brazos, linda Morena, y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas, yo te deseo de darte mi amor Yo me retiro como morena, porque con ella ya me nací Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre haré María 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 Elena, María María Linda Morena María 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 Elena, María María Linda Morena María María, María Elena María María, linda Morena Vamos María Elena Quiero besar en tu marido perro Quiero besar en tus labios rojos Qué lindo perro, qué lindo perro Quiero besar en tu marido Quiero besar en tu marido